¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Técnicamente le debería agregar dos muertes al contador porque morí después del stream. Pero quiero vivir esas 200 muertes con ustedes. Entonces, una vez que lleguemos a los 200, le agrego a las otras dos, ¿ok? Ok, ahora. ¿Por qué me estás peleando el juego? ¡Yo no quiero ver esos monstruos aún! Tiene un bebé. Ok, entonces ya tengo el de Moon, pero no sé cómo usarlo o cómo activarlo o qué rollo. Pero creo que la Uchi Katana es la que tengo que tener. Ah, espérenme. Antes de empezar, quería ver si podíamos upgradear mi Uchi Katana o la Moonveld. Y luego ya ir contra el boss porque quiero ver si le puedo subir un poquito de nivel a mi armamento. ¿Recuerdan que aún tengo la armadura del principio del juego? Entonces estoy Pupi también. Pupi Build. ¡Oye, ¿dónde está el señor? ¿Hola? Ay, está el mismo bug de la otra vez que no se cargó. Ok, vamos a olerlo. Es que se desaparece, se fue al baño. ¿Qué additional items? ¿Por qué no me dice qué necesito? Necesito seis de algo. ¿Pero seis de qué? Estás de cuarenta y siete mil. ¡Ah! Smithing Stone. Ah, necesito seis Smithing Stones. Y Somber Smithing Stone uno. ¿Y cómo consigues eso? No se ha gastado en nada. ¿Por qué no tengo? ¡Tengo un chorro! ¿Por qué me dice que no tengo? ¡Mira estas! No entiendo por qué no me deja usar estas. ¡Oh, tengo un Secret Tear! Espérame. Creo que puedo usarlo para algo, ¿no? ¡Ja! Me está trolleando este juego. Confío que lo hagas. Ok, 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 ok. Wait, quiero ver algo. ¡Señor, usted me está mintiendo! ¡Es cierto! ¡Tengo más! ¿Puede subir el nivel de los Astros of War? Ah, no, es que no le puedo... ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Mágico Chigatana? No, le quita Physical. No, la mejor es la que ya tengo, ¿no? ¡Ah, no! Sí, quiero Keen. Tengo... ¡No, no, no! No te quites, no. Keen está muy bien. ¡Uh! Le puedo poner el Longbow esto. Ah, no, es Undu. ¡No! Ok, ¿sabes qué? Ya, vamos a matar al dragón. Ya, me tardo mucho. También quiero apuntar. Ok, Jesús. ¿Pero les confío? Ok, entonces. Estamos de acuerdo que el Jellyfish es la mejor opción, ¿verdad? En dos. ¿Por qué no confía? Ok. ¡Oh, oh, oh! Ah, sí, es cierto. También puedo nadar, la verdad. ¡Oh, my God! No, lo estoy viendo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Mi dragón! Dios, mi dragón, mi... Este es el moveset de este dude, ¿ok? Ahí tiene su cosa y va a ser... ¡Ah! ¡Uh! Ok, ok. No esperaba que se cayera un bicho de arriba a mí. Ahí, cuando hace... Me puedo acercar a él y le puedo pegar. Dos. Tres. ¿Ok? No quiero quedarme mucho tiempo porque luego empiezo a hacer otras cosas bien locas. Entonces, otra vez me alejo. Cuidado con los bichos que se caen. ¿Me está tratando de atacar? No. Aquí le puedo hacer dos, tres. ¿Me va a pisar? ¿Le puedo al otro lado? ¿Me va a pisar al otro lado? Le hice un poquito más. Ok, me alejo. ¡Oh, my God! Los bichos se caen del cielo y me empiezan a hacer daño. Ok, necesitamos ir a un lugar más abierto. Está muy pegada esta colina y me voy a atorar. Bestie, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás haciendo tus... Ah, ajá. Este me va a tratar de snipear. Puedo correr hacia él y atacarlo. ¡Oh, my God! ¡No! ¡Cambió de ataque! ¡Cambió de ataque! ¡Cambió de ataque! ¡Cambió de ataque! Oye, normalmente no haces eso. Ok. No sé por qué. Te lo juro que tiene otro moveset. Va a pisar de un lado y luego del otro. Ok. Ahora me voy a alejar porque a veces muerde. ¿Ves? Ah, piso otra vez. Oye, tiene un moveset diferente. Completamente diferente. Ok. Creo que es el snipe. ¿Snipe? Otro snipe. Normalmente hace dos. Pero si estás atrás de él, no te da. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡One shot! ¡Le cambiaron los movesets! Eso no lo hacía, te lo juro. Movimientos que tengo que tener cuidado. Cuando hace la respiración esa loca, te hace one shot. No me importa mi dinero. No voy a ir por mi dinero. Tengo que empezar con el jellyfish. Lo voy a dejar aquí para que esté snipeando. Y lo dejas aquí para que no reciba tanto daño del dragón. Y normalmente lo alejo mucho. Entonces, está súper bien aquí. Tanquea un poquito la pared. ¡Eh! ¡Le estoy pegando con el brazo! ¡Uy! Agarré al dragón y fue que te va a pegar. ¿Por qué le pegué? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Por qué ahora está haciendo eso? ¡Nunca haces eso al principio! Lo cambiaron. ¡Lo bofearon al dragón! ¡Qué rollo! 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 Ok. No le hice nada, pero está bien. Ahora ya no sé jugar. Vamos a tener que hacer una nueva táctica. Mi táctica es... ¡Ah! Nunca te quedes mucho tiempo abajo del dragón porque de la nada va a volar y va a pegarle pa... Va a hacer eso. ¡Oh, my God! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ah! 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 ¡Me voy a morir! ¡Ah! 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 Es que creo que le hago más daño en las patas que en la del brazo No me quiero acercar Ay, no sé qué hace Ah, mira, snipe Ok, ahí me puedo acercar Oh, my God ¿Qué estás haciendo? No, no me puedo acercar No, va a ser su one shot Va a ser su one shot Va a ser Ok, ok Bicho raro, feo, malo Oh, my God, chat Hoy me peleé con una avispa Y me estuvo persiguiendo en el jardín No les conté, se me olvidó Ahorita les cuento Podría intentar snipearlo Pero no sé si hacer eso De que tengo el bow Y compré arrows y todo Oh, my God, oh, my God Oh, my God, oh, my God No dejes de correr, no dejes de correr ¿Por qué no te hago daño? Es lo que no entiendo ¡Uy! ¡Córrele, córrele! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué hago eso? Me choca que me pongo nerviosa Y me salto del caballo Decido bye Así no puedes esquivar Oh, también se acuerda ¡Eh, no quiero! Empezó a target ¡No! No quiero ver el bicho del piso Quiero ver el dragón Que me está snipeando Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God La dos fue que... Oh, una mosca Oh, my God, oh, my God ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Alguien no me deje usar ese botón Lo tengo que dejar de... No hay... De hacer... Tengo que dejar de bajarme el caballo Oh, my God Va a ser... Va a ser el one shot Va a ser el one shot Va a ser el one shot Ah, no, se va a aventar a mí Se va a aventar a mí Eso también es un one shot Ok, no me quiero acercar Porque no sé qué estoy haciendo ¿Mordida? Pisotear La otra pierna Va a volar Ah, no Pisotear otra pierna Oye, ¿cuánto falta para la segunda fase o qué? Mordida Volar Quema... Regar Regar plantas Muy amable de tu parte El mundo está muy agradecido Gracias Mi carasincito está... Snipe Oh, my God Tramposo, 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 tramposo Tramposo, tramposo Eso no se hace Eso no se hace Snipe Así le podemos pegar Oh, my God Empezó a ahogar con mi cabello Este dragón Me estaba... Lo hicimos Oh, my God ¿Quién no confió? Nada más me dio un corazón ¿Nada más un corazón? Oye, 14 mil, though Oh, my God Gracias Tengo que respirar No puedo Mi corazón está... Lo matamos En 202 En el tercer intento Bueno, de hoy Llevamos días intentándolo mil veces Este minón de dos katanas Let's go Dos katanas for the win, ¿verdad? Oh, espérate Se me está trabando Qué bueno que no se me trabó En medio de la fight ¿Sabes qué? Primero voy a guardar el juego Vamos acá Perdón, pero no me voy a arriesgar A tener que morirme Y ahogarme con mi cabello Otra vez Por tratar de matar a este dragón Ah, ¿no podemos subir de nivel? No sé cuánto me pide Según yo ya me pide un chorro ¿En dónde estaba ese dragón? Ah, ok Tampoco te pases Pues no sé Es mi mensaje Oh, examen seal Oh Door ahead Ay, mi hermano Últimamente he estado haciendo comida felipina Hizo un platillo Que se llama adobo De pollo Algo así Pollo adobo Está riquísimo Liurna of the lakes Ok ¿Por qué no me puedo muer? ¿Hola? Oh Se apagó mi keyword Espérame un segundo A veces pasa Ok, vamos a Oh my god Sí, a todo el tiempo A veces te ponen en una esquina Y es de que tírate aquí Y te mueres Ahora vamos a agarrar este grass Y compuso un sonido raro Como de cuando desconectas algo Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo Ahora Hay dos lugares Creo que Esta cosa me apunta Que tengo que ir para allá Pero quiero ir para el otro lado Ah, no De allá vengo No, de allá vengo No entiendo ¿Qué es esto? Oh no, ¿qué estoy diciendo? No Upsi Hola fenomenal ¿Cómo estás? Ah, me regresé Oh my god Tengo el bug más raro del mundo Me cambio de lugar Y se desconecta mi keyword Y mi cosa está Fine ¿Cómo paso? Con E Ok, gracias ¿Por qué está lleno de bugs esto? Mira, hay muchos mensajitos Ranged battle Be wary of liar Be wary of lever No me deja Oh my god No Eres el peor mensaje del mundo No me dejas usar el lever No me dejas usar el lever Ah, no necesito el lever ¿Cómo sé si es range battle O no es range battle? No sé si confiar o no ¿Dónde está? Va a haber algo aquí Te lo juro ¡Está bien bonito! ¡Estamos en Hogwarts! Oye, me da algo Que no haya ningún monstruo ¿Por qué no hay monstruos? Oh, ahí hay uno ¡Y es mágico! Ay, el otro se cae ahí parado No le ayuda Easy Uy, ¿cómo lo haces tan rápido? Don't go, ¿sabes? Está bien bonito este lugar Es verdad Oh my god Es cierto No hay mil magos Ay, deja de moerte ¡Se apagó! Se apagó, se apagó Se apagó mi Se apagó mi teclado Y mi ma... Bestie Ya está pasando Mi compo me odia ¿Crees que puedo usar summons ahí dentro? Ay Porque si mato al de la derecha primero Al otro le vale No sé si lo hago al revés El otro ahora sí ¡Ah! Ahora está sneaky, ¿verdad? Sigue vivo ¡Ah! ¿Por qué dejas de verlo? ¿Por qué este dude dice...? Ya no quiero verlo Oh my god Como en el dragón Hay un dragón gigante siguiéndote Ya no quiero verlo Tenemos que poder matar a este dude Antes De que se pare por nosotros Oh my god Espérame Uf, ok Ahora debe haber otro Porque se supone que hay tres Oh my god Oh my god ¿Qué es eso? No Perdimos Perdimos 14 mil Se despertaron todos ¿Por qué se despertaron todos? Oh my god Hay más de los que pensé Hay más de los que pensé Hay más No veo dónde está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Ok Vamos a correr Adiós Oh my god ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Creo que aquí Uh, y hay un item ahí Pero hay cosas Snipeándome desde ahí arriba Y creo que tengo que ir hacia allá ¿Verdad? Oye, esto no significa Que puedo usar mis summons O habla de que puedo Hablarle a gente que me ayude Ok, vamos a correr por aquí No sirvió la otra vez Quiero agarrar ese item Ahí arriba ¿Pero cómo agarras ese item? ¿Cómo subes allá, señor? ¿Me explicas? Supongo que más adelante sabremos Humano Quítate Tantito Gracias Luego Comper Dejé de llorar Creo que tengo que subir esa cosa Pero Quiero un checkpoint primero Oh, creo que tú no eres un checkpoint Tú eres un boss Y creo que me hace a one-shotear ¿Qué es eso? Ok, tal vez no one-shotear Pero no te hago nada de daño Oh, oh ¿O qué? No entiendo ¿Quieres que me acerque o que me aleje? Oh, oh Au, 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 au Stop 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 Au Not fair Nada más me diste 600 pesos Oye, ¿cómo subes allá? Ajá ¿Para qué mate ese tipo? Voy nada más acá Pero no sé a dónde estoy yendo ¿Me tiro ahí? Uh, 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 uh Ah, sí quiero la magia Pero yo no uso nada de magia O sea, nada más lo maté por matar Pobrecito Ya me hubiera alcanzado otro nivel ¿Grace? ¿Dónde Grace? No O ahí adentro O ahí afuera Ah, adentro Ah Uh, va a haber un boss baro de aquí Te lo juro ¿Qué es que puede llegar? Oh my god Oh my god, señor Usted está bien loco Bien Crazy loco Ok Ah, mira, esto sí, sí ¿Hay otro? Uh, ya Ok, no fue tan easy A golpes A golpes sí No, a distancia no se vale Oh my god Espérame Uh, está golpeando con el libro La bibliotecaria cuando hablaba muy fuerte en la biblioteca Señorita Señorita Déjeme ¿Qué pasó al death count? Oh my god, es cierto Dos más Dos más Dos más Hay varias opciones Correr Agarrar el chest De irme Please stop No, no No, no Lo voy a shotear No, es la pena Se... ¡Ah, yo no! No puedo arreglar Son un chorro de señores No sé qué Ok, bueno Ya tenemos el item Ya podemos correr directamente Espérame ¿Por qué no puedo arreglar? Ok Oh, whoops Please No, te voy a resetear Nada más vamos a correr Pero primero quiero que no me vean Este se ve como que es importante Uh Excuse me No me dejes a pegar con el libro Uh, ¿qué hay allá? ¡Ahí no hay nada! ¡No quiero un boss! ¿No hay un grace? Sería un... Pero un grace, ¿no? ¡Oh! ¡Sí hay! ¡Sí hay algo aquí! Oh Comet Podemos subir allá ¿No hay nada aquí arriba? ¿No me muero? Oh my god Eso parece como que me muero, ¿no? ¡Wow! Me perdí Uh, item Graven School School Talisman ¡Ay, baby! Porque ahora el mundo se parece a Howard's Estamos en la Academia de Magos Oh, wait, what? ¿Cómo estamos aquí otra vez? ¡Uh! Me debí de haber curado Antes de subir ¡Cómo loca! ¿Y luego hay una boss fight así? Fine ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Chido Está bien bonito el lobito Y one shote a mis soldados ¡No! ¡Se fue mi tecla! ¿Apostaste al contrario? ¿Apostaste al contrario? Una ya no se nos va a trabar ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Oh my god! Me va a dar una habilidad chida este, ¿verdad? Ok Ok, ya no tengo lobitos ¡Ah, no! ¡Sí tengo! ¡Oh my god! ¡Wow, wow, wow! ¡Bien! Memory stone ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Por qué me estás atacando? Oh, vision stuff Bien Ok Memory stone control ¡Gracias! Iron Bloodstain Ok, me asustó Yo pensé que me estaba invadiendo a alguien Y yo de que no, ahorita no Por favor Ya tenemos 14 mil otra vez Esto es lo del loading screen Pero es opcional No lo quiero hacer Quiero el item O creen que me da algo chido Aquí Ok, voy a ir a ayudarle a mis lobitos Porque como que están matallando ¿Mande? ¡Mande, mande, 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 mande Te one-shoteas y se atrapa Oh my god, oh my god Me fue con dos de allá Oh, de atrás es crítico No ¡No! Me veteó Me veteó Me veteó Me veteó Oh, ¿no me morí? Ya, déjame en paz Ahora sí me mató ¡Hay un señor gigantón aquí! No, excuse me, señor gigantón Nada más quiero este item Gracias Deja de aturarme No, 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 no No te puedes traer Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Estoy parado No hace nada Alguien me puede dar un break Hola, Bruno ¿Cómo estás? Oh, crab Estoy andando toda la vuelta Este lugar Porque ¿Qué? O sea Atravesó la pared Este dude No Ah, pensé que podía subir por aquí Please No sé dónde tengo que ir Estoy andando todas las vueltas A este lugar Imposible Soño No puedo subir por allá Tampoco ¿O sí? ¿Creen que puedo subir Por esta cosa? Me está siguiendo Un camarón gigante Y una señora Ayuda No sé dónde tengo que ir ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? Hola, sí me voy a ir Máximo por el puente El de abajo ¿El allá? Sí puedo cruzarme Si me muero Haciendo eso Voy a llorar ¡No! Tú sí me ves Ok ¿Qué estoy haciendo? Ah Puedo abrir esta puerta Ya ¿Había una puerta ahí? Oh, ya me vio ¡Au! ¡Ja! ¡Uy! ¡Se va a subir conmigo! ¡No! Ay, fíjate Si no hay un checkpoint Por aquí Dude O sea, ya para cuando Voy contra este señor Estoy bien weak Y no le puedo lanzar Los perritos Oh, mira Me dejaron este aquí ¡No! ¡No, no, no! Espérate Oh my god También tiene magia Está atorada Ok, ok, ok Podemos intentar darle un No Oh my god No 2v1 Eso no se vale Y necesito picarle al lever Ok Ok, ok Ya bajó ¡Mande! Ok, ok, ok Córrele 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 Ja, ja No, no te subas Te voy a matar ¡No! ¡Oh! ¡Se murió! Její specialist Lo maté Me dice si no actúe un celular No creo a los otros Luego, ¿verdad? Lo maté ¿De qué hablas? Soy pro player ¡Ay! No sé Otra pelea ¿Cuánto tengo? 17.000 Me falta 1.000 Podría ser una de dos cosas Ok, dicen Unos dicen que corra Otros dicen que ataque ¿A quién le creo? Oh, ¿puedo summon? Nomás me quedan cuatro healing potions. ¿O no? Cutscene. Espérate, ¿cómo llegaste a esta boss fight? ¿No hay un checkpoint al lado? Es de los que te piden patas por Instagram. Perdón. ¡Ala, son un chorro! ¿Hay un bebé? ¿Hay un bebé? Un bebé fresco y puro. Ok. Oh my god. ¿Dónde están mis perritos? Ok. ¿Llueve fuego? ¡No! ¿Cómo se supone que va a atacar a esa señora voladora? Ah, creo que tengo que matar a varios del piso antes. No sé. No sé qué estoy haciendo. Oh my god. Oh my god. ¿Se cayó? Ah, no. Ah, le estoy haciendo daño al matar a estas. Ok. 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 Espérame. Déjame me curó. No sé si tengo que matar a las señoras del piso o no. ¡Sigue exponiendo más! Oh, ok. Fuego, 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 fuego. Tienen que caer arriba de ella, ¿no? Ok. Vamos a intentar. Porque esto parece una batalla infinita. Vamos a intentar con el bow. ¡Ay! No me mueras, please. Pudo haber hecho eso desde el principio. Ah, no. No le hace nada. No me lo entiendo. Ok, ¿sabes qué? No estoy haciendo progreso. Vamos a un lado. Está horrible porque empiezo con una poción menos. O dos. Porque tengo que pasar todo esto. La forma... Uh, más seguro es el puente por el mago. Pero siempre me taqueo la cosa de la bola. Nos pone a este dudo otra vez, ¿verdad? No. Ah, creo que tengo que matar a las que están cantando. Ok. Esto de fuego está bien annoying. Yo no sé si muerdes o si echas fuego o qué. Pero bye. ¡Oh, my God! Se tiró, se tiró. Oh, my God. ¿Qué? No sé cómo, pero se tiró. Ah, se cae de vez en cuando. Y no me había estado dando cuenta porque estaba pegándole a estas. Y ahora las va a revivir. Ok, mientras vamos a darles a estas. ¡Oh! ¿No le puedo enterrar por atrás? ¡Oh, my God, no! ¿Cuántas tengo que matar? ¡Oh, my God, mata a la deranged! Creo que tengo que matar a las que cantan. ¿O no? ¿Hay otro libro? Ok. Creo que se va a oler a caer, ¿no? Ok, eso me hizo daño. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No! ¡Es esa la del libro! Ya se va a caer, ya se va a caer, ya se va a caer. Ok, tengo que tener juego con ese... Quiero quitar las de un millón que están campando aquí, Chiku. ¡Ah, me muere! Ok, ahora me ataca ella. ¿Quién me falta? ¿Quién está cantando? Ok, me queda una poción. Ok, ahí hay de libros. Según lo que creo, es que tengo que matar las que cantan, que son las que tiran libros. No, tú no eres, tú no eres, tú no eres. ¡Ah, que no es este mundo! ¡Ajá! ¡Ah! Gracias. No entendí nada. Ya la maté, pero no entendí cómo, y no sé qué hice, pero ganamos. Yes. Espérate, ¿cómo que segunda parte? ¡No me spoileen! Oh my God. Entonces, tengo que hacer las dos partes seguidas. Por eso estaba tan fácil esta parte. ¿Es Five Heart? ¡No! ¡Yo no voy a poder matar a este boss! Ya no tengo más pociones. ¡No! ¡No! ¡F! ¡No! ¡F! ¡Te moríste! ¡Pero ya estabas muerta! Dime que paye un checkpoint o algo. Tengo un perrito. Cero pociones. ¿Qué es eso? No sé qué es eso, pero no se ve chido. ¡Mane! No, ya va. Ok, 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 ok. ¡Oh my God! ¿Qué es ese ataque feo? ¡No! ¡Esquiva! ¡Oh my God! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tengo que atacar a otro boss? Esto se me hace tan injusto. Ah, no. Tengo que esquivar. Ok, ok, ok. ¡Ahí voy! Ok, nada más tengo que esquivar. ¡No! ¡No quiero perder! ¡Gondemeíto! ¿Dónde está la señora? Quiero ver a la señora. No quiero ver el perrito. ¿Qué? ¡No! Ok. ¿Me dejas pegarte una sola vez? Por favor. Gracias, Dwayne y Rulo por las horas. ¿Cómo están? ¡Hi! Ok, vamos a la mitad. Yo me gustaría poner este aquí. Y el caballo ahí. Y luego estaría bien que aquí tengamos esas cosas. Ah, ¿tengo talismán antimagia? ¡Oh my God! ¿Cómo no sabía eso? ¡Gracias! Ahora, esta cosa. Vamos a comprar estas cosas. De que me voy a comer el boost physical attack, boost stamina recovery y esas cosas. Y voy a usar el de bloodlust. Porque mi build es de bloodlust. Ok, pero primero tengo que estar afuera. Tengo que llegar. Y luego ya los uso. Este juego está hermoso. Me está encantando demasiado. O sea, dices, te mueres un millón de veces y sufres. Sí, pero es divertido. ¿Perdí mis runas? ¿Cómo que perdí mis runas? Ah, espérate. No puse otro death. ¿Y el ointment? Ay, ups. Me fui lento. Menos 17. ¡Oh! Me veo bien OP. Ok. Y ahora, no puedo usar ese. Y aparte comerme. Ahora vamos a estar más bofeados. ¿Saben qué? Ya no me importan las otras señoras. Nada más voy por las cantantes. Y nada más me voy a estar moviendo un chorro. ¡Oh, my God! Eso sí me hace daño. ¿Se me trabó mi compu? Ok. Ese daño fue que... ¡Ten lag! Gracias. ¿Qué daño tan... ¿Qué habilidad tan más OP? ¡Oh, my God! ¡Me distrajo! ¡Oh, my God! ¡Me asurqué mucho! Yo ya sabía que tenía que alejarme de la lunita. Perdón, lunita. Oh, no. Se me trabó. Se me trabó. Esta tiene un buff de lag. ¿Dónde? Oh, se la tonkeó la luna. ¿Por qué te alejas tanto, señor alta? ¡Oh, my God! No veo nada. Lag. ¡No! ¡Se me trabó! ¡Usó su habilidad de lag! Ok. ¿Soy yo o esta pelea... ... toma demasiado de mi compu? O no sé. ¿Soy solo yo? Tengo que correr hacia el dragón. ¡Correr hacia el dragón! No. ¡Ay! Lobitos no tampoco. ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? ¿O no? Bueno, no cuando se me traba mi compu, ¿verdad? Pero... ... se me traba menos que el dragón. ¿Sabes? No me molesta tanto esa habilidad. Porque sé dónde va a caer. ¡Oh, my God! Espérate. Ahora se redirecciona. ¡No me dejas pegarte! Ok. Ese tengo que ir directo. ¡No te puedo pegar! ¡Girl! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Eso no se vale! No, no me des consejos. Pero gracias. Se acepta. Gracias por el follow, Luigi. ¿Cómo estás? Ok. Este le tengo que dar distancia. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ok. ¡No! ¡Señora! ¡No! ¡La señora! ¿Qué le vas a hacer al dragón ese feo? ¡No! ¡Manda! ¡Está esquiando eso! ¡Don't get cocky! ¡Don't get cocky! ¡Me estoy dejando! ¡Ah! Ok. Ese me puede matar fácilmente. ¿Hello? ¿Dónde está? ¡Aluna! 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 ¡Corre! 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 Ya lo está empezando a redireccionar esa luna fea! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Eso! ¡Usted pensé que se iba a crecer el juego! ¡Espérame! 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 ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me morí! Sí. Ok, déjame reírlo. ¡Oh, my God! Un poquito mal aquí, Coraes, pero fue lo agradece a todos los que dieron follow ahorita. Perdón, estaba tricardiendo. ¡Oh, my God! Alguien, por favor, sí sacara un clip de eso. ¡Please, mándenmelo! ¡Tanta emoción que hasta se congeló la cámara! Ok, ¿qué quieres? Cosmetics. ¿Qué? ¿Por qué quiero cambiar mi cosmetics? ¿Respecta tus puntos? ¡Oh, oh, oh! ¡Espérame! Déjame usar... ¡Oh, my God! ¡Va a subir de nivel! ¡Que voy a hablar con ella ahorita! Y si me muero, va a pesar otro post. ¡38.000! ¿Cuánto nos da? No dice, ¿verdad? Creo que no necesitaba tantas. Pero bueno. Sí, no necesitaba tantas. Creo que gasté más. ¡Upsi! ¿Creen que podría usar más? Ok, vamos a usar todas. Eventualmente llegaremos... No, no quiero gastar... No quiero que se desperdicie. ¡Oh, my God! Creo que sí los voy a desperdiciar. ¿Las vendas? ¿Las vendes? ¿Por qué las vendes? Creí que se vendían. ¡No! ¡Se usan! Es lo mismo. Ah, ok. Pero normalmente el juego te dice... ¡Mmm! ¡Acástete vos! Ahora tienes que ir a cierto lugar, ¿sabes? ¿Y ahora? Ok, fine. Vamos a explorar a ver qué hay afuera. O sea, supongo que lo voy... Si saco el bug, la larva para la reencarnación y que se haga mi mami, quiero saber qué build necesito y qué stats. Me acuerdo que había un camino escondido. ¡Ah! ¡Nunca usamos este puente! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! Ya sé dónde estamos. Estamos donde nos dio sangre una señora. ¡Tortle! ¡Hi! ¡Oh, my God! ¡You're so cute! ¡Muriel! ¡Steward of this sacred chamber! ¡My apologies for the unseemly state of affairs! ¡Do you know the origin of this place! ¡No! ¡No! ¡As the church of vows! ¡I don't know! ¡No! ¡No! ¡No me puedo sentar! ¡Pero me puedes decir! ¡Papatúa! ¿Ya quedan 90 horas? ¡Uy! ¡Alguien se casó aquí! ¡Ay, qué cute! ¡Está bonito! No sé si me casaría con... ...esos encapuchados, pero... Ok. Friend. ¿Ah, necesito algo? ¡Ahhh! ¡Uy, sí! ¡Yo quiero ser friend! ¡Ah, qué lindo! ¿Instrucciones? Ok. ¡Oh! ¡Story! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué buena tortuguita! ¡Y vende cosas! ¡Ah! ¡Oh, qué heresía! ¡All things! Ok. About Radagon. About Radagon. No more of Lord Radagon was a great... She came to these lands at the head of a great... He soon repented his terror. However, when Godfrey, first Elden Lord... ...Radagon left Rinala to return to the Earth Tree Capital. Becoming queen... ...taking the title of... ...the mystery endures... ...as to why Lord Radagon would cast Lady... ...and more of her... ...why a mere champion would be... Ok. Ahora va... ¿Eso lo mismo? No. Renala. ¡My mom is queen! ¡Ah! Es que estaba triste. Por eso me atacó. ¡Ah! 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 Me falta lo de Lord Radagon... ...Harbor the secret. ¿Qué más me falta de él? Ah, esto ya. Ok, bye. Gracias, friend. Dijo que podía agarrar. Sewing, needle, and tailoring tools. No sé para qué, pero... Cosa. Me da miedo. ¿Pude haber hecho esto desde el principio? O no me dejaba pasar. Hay una señora ahí. Hola, señora. Y hola, viene el otro puente. O era su hermana. Hazle tus dedos. ¿Tú ves? ¿Vengo, hijo? ¿Qué? Oh, you don't have the right. ¿Qué fue ese ruido? ¿Escucharon eso? Se escuchó como... ¿Qué fue eso? Me huelen los dedos. Ah, tal vez fue mi celular. Tienes razón. No puedo creer que hoy matamos al dragón y a la bruja. Sir, no things. ¿Me das un break? ¿Me das un break? ¿Me das un break? ¿Me das un break? No me don't break. Me duele mi pie. Está muy bonito que no funciona para pedir perdón si mataste a un NPC. No, no. Nah. Se hace que tengo que seguir lo que hace el señor ese que dice de... ¿Pero cómo murieron tantas gentes? ¿Bossahan? No es cierto. Ok, ha de haber un camino que este señor me dijo que tengo que ir. ¿Dónde está ese ancient tunnel? ¿Estará al otro lado? Vamos a explorar el área, tal vez... Y todavía no tenemos que ir aquí. Probablemente sí va a haber un boss y todo. Pero tal vez sí es más adelante. I don't know. Quiero desbloquear el mapa de esta zona. Pero está lleno de humo. Es que creo que ahora tenemos que explorar toda esta zona, ¿verdad? Aún no sé qué tenemos que hacer, pero vamos a ver qué hay. Te voy a conocer por el TikTok donde te mata el NPC, enano. ¡El chiquito! ¡No! ¡Uh! ¡Wow, wow, wow, wow! Ok, eso no. Eso no. Ya habíamos subido esta parte. De hecho, tenemos un checkpoint a mero arriba. No sé si quiero ir por aquí. Ok, vamos a bajar acá. Mejor a JTP. ¡Ay, me está haciendo una ratita! ¡Ay, está bien bonita! ¡You're so cute! ¡No me mueras! ¡No me mueras! ¡Ajá! Ahora sí. ¡Oh, my God! ¡Ay, más! ¡No! ¡No, no, no, no! Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Ok, no, jala el de al lado. ¿Por qué? Ya. ¡No! Perdón por matar a tu papi. En el próximo episodio de Sugar Lena trollea en Elden Ring. No sé qué hizo, pero no se veía chido. Oh, tengo madness. No, me voy a morir. Ah, le dio madness a él. ¡Oh, Yeren! Ok. ¡Me está gritando! Está como yo de streamer gritando. ¡Ja, ja, weak! No puedes destruir esta ruina loca, fortaleza, weak. ¿Cuánto que cuando me muera va a volver a responer este dude? Está posicionándose para snipearme. Ya lo vi. Ay, me atoré. Va a regresar corriendo. ¡Sí! ¡Oh, my God! Quiere entrar. Podría intentar los last hits hacerlo a mano, pero no sé. No, va a tener que hacerlos a mano. Me quedan tres. Ya no tengo más. Ya no te puedo bullear. Ya, me perdonas. Ok. No. ¿No quieres venir? ¡Pli! ¡Oh, my God! Ya, ven acá. ¿Por qué te me quedas viendo nada más? Casi me tiro. ¡Oh! Ok. Ok, sí, duele este señor. ¡Sip! Sí, está fuerte. Por spammer, sí, por spammer. La verdad, fui bien tóxica. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!